¿Qué pasa con Juvenal Valderrama? En el municipio de Apartado, dirigente del sindicato de la industria del banano y dirigente por muchos años de la dirección regional y de la dirección zonal del Partido Comunista. Luego cuando la zona de Urabá se convirtió en un comité regional pasó a ser miembro de la dirección regional y de su secretariado regional. Buenas tardes Juvenal, ¿cómo le va? Muy buenas tardes camarada Molasco, gusto estar con usted después de tantos años de nuevo. Gracias. ¿Usted de dónde, en qué año y de dónde llegó a la región de Urabá? A ver hombre, mi estimado camarada, yo desde muy, yo soy natal de un municipio que se llama Peque Antioquia, al occidente del departamento. Un municipio que está muy cercano al río Cauca. Y de ahí, en la época de los años 60, 61, cuando había todo un comentario del auge de las bananeras en Urabá, estando muy fuerte. Bueno, yo también, como decimos, ese deseo de ir a Urabá, conocer esa región, que en esa época se llamaba, pues sí se llamaba Urabá, pero la carretera, siempre el que iba para esa región, lo primero que le decían, vas para la trocha. Y la realidad, compañero, es que cuando en esa época las bananeras apenas estaban, es que, nacientes, lo que había era, como decimos los antiguos, un descuaje. Y es que era como el primer proceso para poder llegar a la plantación del bananero. Entonces llegaba a un apartado, era una calle sola, una calle por donde, por donde llegaban los buses que iban de Medellín, en esa época era escalera de Cierre Barcas. Y llegaban a la turco, ese era el recorrido. Entonces era una mera calle, era un apartado, era una mera calle por donde entraba y vencía salir. Pero había un auge de gente, llegaba de los diferentes departamentos de Colombia. Y también había mucha presencia de otra gente, de otros países, Panamá, venezolanos, mejor dicho, lo que usted quiera, chinos, alemanos, bueno, lo que quiera. Entonces, en esos tétrinos, yo llegué precisamente al puerto de Turco, llegué allá porque yo estaba, como lo repito, estaba muy joven, ocho. Pero allá había un amigo, un tío mío, que yo sabía que estaba allá, que tampoco lo conocía, pero sabía que estaba allá. Y me fui a buscar. Y encontré al tío, que se llamaba Juan Valderrama, le decían el puerto a él. Y fue como realmente me vi, el hombre militaba en el Partido Comunista, y pues de hecho, fue el que mejor me fue dando nociones del partido. En esa época llegaba la voz proletario, llegaba a él. Fue a mí me invitaba, le mandaba en el partido hermano. Posteriormente, ya me fui para el municipio de Apartado, ya militando en el partido. Y comenzamos a hacer todo un trabajo, pues de partido, en el partido. Comenzamos a la construcción del partido, de la región. Una pregunta al margen, sin que olvides ahorita para seguir. ¿Había ya cultivos de palma africana? Sí, hombre, claro, había lo que era el 3 para abajo hacia tu grupo, lo que se llamaba Holdesa, que aún no existe hoy, pues, pero no había cultivos. Eran plantaciones de palma, que posteriormente había hablado sobre cómo hubiese problemas. Entonces, comenzamos la construcción del partido, especialmente en la zona rural, zona rural, de las peregras, que penetrábamos también acudir, pero fundamentalmente por el agua acumulada hacia adentro, yendo hacia la serpanía de arriba. Y la peregras de ahí de Apartado, se desarrollaba el trabajo en algunas partes, en Chingolodoro. Más posteriormente, se hizo el trabajo en Cauchera, en Catá, se penetró a Bajirá. Y ya había un buen partido, fortalecido. El problema que nosotros teníamos en ese momento era que era un partido eminentemente campesino. No había un trabajo realmente de clase obrera. Pues, además, porque la clase obrera ahí estaba muy incipiente. No había fábricas. Lo que había era, lo que más ocupaba mano de obra de trabajadores, era la zona bananera, lo que era el banana. Y entonces, ahí, con un agente tan difícil, a pesar de las condiciones de trabajo que ellos tenían ahí en esas bananeras, porque realmente eran condiciones de trabajo muy hidrahumanas. Porque las condiciones de vida, de esa gente, eran, mejor dicho, que leía yo. En las bananeras, le construían unos ranchos, escasamente le echaban un pisito de cemento y ahí le acomodaban las familias, sin servicio, sin nada. Entonces, había dado, pues, se veía esa situación tan horrible y había unos campamentos, que los llaman los campamentos de los machos solos. ¿Por qué los machos solos? Porque ahí metían los trabajadores que no tenían señoras, compañeras, pequeños, o sea, eran condiciones muy hidrahumanas. No obstante eso, todavía no, el partido no estaba en esas condiciones de comenzar a ir haciendo un trabajo, precisamente porque no teníamos los cuadros sindicales. Entonces, nuestro trabajo se fundamentaba, más que todo era en el campo, los campesinos, en el mercado, eran más flexibles y, bueno, y se fue desarrollando un trabajo bonito. Y, bueno, hasta el punto de que, después de tantos, ya teníamos, por toda la región, había las ayudas del partido, ya teníamos los comités de barrio, perdón, los comités de randy. Y eso nos fue, ya, dando, pues, otro carácter, desde el punto de vista organizativo, hasta llegar a que, al llegar a la conformación del regional comunista y de abajo, que, entre otras cosas, fue el regional más grande que tuvo el partido en Colombia, ese regional. ¿Qué pasa ahí? Comenzamos a hacer ese trabajo, ya va a resultar en unos cuadros para el movimiento obrero, el comité central del partido también ve la necesidad de desplazar cuadros, no solamente de partidos, sino a través también de las confederaciones sindicales, a través de la seguridad, a través de la seguridad, a través de la 670. Y, después, ya se va como, se va de cierta manera concatenando el trabajo, y se comunica en el trabajo. Esto da margen a qué? A que, primero que todo, el partido incluye en que el corregimiento de apartador, que en ese momento era, de turco, comenzar a pensarse y a trabajar en grande costumbre, que eso se, que turco, que apartado se convirtiera en un municipio. Porque nosotros, a pesar de que nosotros, a pesar de que no, eso era un corregimiento, pero teníamos concejales en turco. Estaba el compañero Carmona, bueno, después el compañero Marcos, que no recuerdo. Eso ayuda a la empresa a la creación también de ese municipio, pero ¿qué hay? Ante el auge, precisamente, de la zona banalera, se encuentra con una cantidad de gente, familias, carentes del bien. Entonces, el partido es la necesidad de organizar. ¿Organizar qué? Organizar la gente, porque en ese momento estaba en auge la vaina de las invasiones a escala nacional, de los pueblos de productos, la vaina de los usuarios campesinos, y lo estaba. Y mandaba a la parada, era la vaina de él. Entonces, nosotros, el partido organiza la primera invasión para las familias, la organizamos en... Ahí por donde ahora está la plaza de mercado y la terminal de transporte, en parte de los que se vean unos carreros de rojo, de rojo, de rojo, de rojo, de rojo. Y impulsamos esa, esa vaina. Y eso, pues, como toda invasión, eso hubo atroces por parte de la policía, que hubo ganado la parte. Entonces, nosotros, nosotros en ese momento carecíamos de un aparato mínimo para tratar de organizar la gente. Entonces, vimos a que había una organización escala nacional que se llamaba Provinienda, Provinienda, no se llamaba Provinienda, y eso, para tratar de quitar una vez más, pero un tipo, vamos, pues, la sesionada de Provinienda, en el parado mínimo. Que después se ve, se ve, se ve, rayando, el silobor, el turbo, bueno. Entonces, el enemigo comienza a ver que ese partido, a través de diferentes movimientos políticos, primero, porque ahí le trabajamos primero la vaina del famoso MRL, después de que esa vaina del señor López, ya se entrega el movimiento, lo cambia por la gubernación de él. del César. Nosotros seguimos resistiendo, con el famoso MRL del pueblo. Eso, pues, no tenía... Después viene otro movimiento, el movimiento, la UNO, pero no recuerdo bien antes de la UNO, si estaba en el maestro, este progreso maestro, que fue rector de la Universidad Nacional. Gerardo Molina. Gerardo Molina. Con él jugamos. Frente Democrático. Exacto. Firmes, ANAPO, Mil, y otros. Y después jugamos también con ese movimiento, la UNO, donde estaba el César de Energía, creo, el candidato. Ahí estaba uno en el esquema. Bueno. Bueno. Esto era una pregunta. Nosotros hemos jugado y todo, hermano. Después aparece, ya en el ochentísimo, en el ochenticuatro o ochenticuatro. Ah, pero lo padre, le acabo de contar la vaina del movimiento de viviendistas. Ya, eh, le estoy hablando cuando ya, eh, apartado ya era un milicípio. 68. Ya nosotros teníamos ahí también presencia. Concejales, eh, igual el Quintero, Ernesto Cartagena, eh, Adolfo Arteana. Bueno. Posteriormente, fui yo también. Fui concejal de apartado con Rogelio. Bueno. Pero lo que le quiero decir, compañero, es que en ese periodo, ante el problema de, de, de la vivienda, ya la gente organizada, de, de más caballos de producción, entró a través de nuestros concejales, presentamos un proyecto al consejo, para comprar un terreno, eh, por lo que se, lo que hoy se denomina consolo, es que de ahí nace, ese nombre, Pagno de Consolo, inicialmente hablábamos de, de 10 hectáreas, pero no se tuvieron, casi unos 5 hectáreas. y, efectivamente, se impuso la creación de, 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 de ese barrio, de pronto, mi vida, en el caso, solo, bueno, la gente tenía la idea, que liberal, eh, bueno, vamos a crear pruebas, no, estamos aquí, simplemente impulsar un proyecto de vivienda, para ir con los demás, porque ya no cantarán. y, listo, entonces ya eso, pues, nos hace, nos va fortaleciendo, y ahí nace ya, eh, la gente se da cuenta, que organizadamente, es posible, alcanzar una cantidad, de, de reivindicaciones. Nacen ya, los, los, los barrios, de, ese sector, de, de, Alfonso López, la María Cano, Mace, el barrio del Consejo, o, bueno, una cantidad de varios, que son reflejos de esa, del trabajo de los comunistas, en ese sector. Un paréntesis, Juvenal, la historia habla, aunque eso no está muy desarrollado, de, Lino Bonilla, y de Juvenal Vélez, y de, eh, Isidoro Amazo. Eh, eso, frente a, 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 a cierto trabajo, que es el partido, en la parte, pero, nosotros, no podíamos concentrar, únicamente, el trabajo del partido, que era necesario, sacarlo, porque, más fuerte, fue, y más presencial, ya, en la gente, mucho mejor, esa era la tarea. ¿No? Entonces, en, 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 en Chiboró, allá, se comenzaron a hacer los contactos, y había llegado, algunos compañeros, que iban del interior del país, de, del país, que era el compañero Lino Bonilla, que tenía una mazacito ahí, en, en, en Comercio, y el compañero, Pedro Luis Calle, del compañero, era el contacto del partido, aunque ellos nunca fueron del partido, pero sí, un amigo del partido, donde vino Bonilla, después de que dejó de llegar la prensa, por un poco de fútbol, y que llegaba Chiboró, y ahí, llegaba la prensa. Y comenzamos, el partido, seguí rediéndose, hacia el sector, del, 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 del Tigre, donde vivía, la familia, el Chabarría. No recuerdo, como llamaba, el esposo, de la, de esta compañera, Mercedes, Mercedes, no recuerdo. Luis, Echabarría. Uno de los nomes era Luis. Luis Echabarría. Bueno. Ellos, prontico, prontico, también, ingresaron al partido, y eso, mucha acción, en la aventura. Entonces, era el apoyo fundamental del partido, para la distribución, del, del periódico, ahí, en, en, Chibordó. Y, lo único, también, del partido, que no fue, muy, muy, muy grande, pero, ahí, en el partido, porque, después, se saca, como final, y, Chibordó. Bueno. Y, entonces, esa es, como, la, la situación, ahí, en Chibordó, también, no, con el trabajo, del gobierno, eh, pero, qué pasa, compañero, en la medida, en que se va a desarrollar, un partido, y la influencia, del partido, de una organización, en el demanda, pues, es lógico. El, el, el establecimiento, no se va a quedar quieto, y no nos podemos olvidar, de que, de que, en Urabá, desde, Mutantá, a, Paldarón, Turco, tuvieron, alcaldes, de influencia, nuestra, el partido, nuestra, y, fueron desplazando, los, los partidos tradicionales, que eran los que, los que, tenían, pues, ahí, era, hay, una vaina, pero, bueno, eso, eso, es un institucional, porque, este compañero, creó, malestar, dentro de la burguesía. Y, después, cuando ya, la vaina de la UPE, entonces, se viene toda una remetida, del sistema, contra los dirigentes, de la UPE, ya, si había, había, una organización sindical, con fuerte influencia, del Partido Comunista, que era, Sintra Banano, el presidente de ese sindicato. Y, ¿Usted se acuerda, en qué año juvenal, se creó, Sintra Banano? En el año, se, se, setenta y, setenta, algo así. Entonces, que viene ahí, para pasar a lo de, condencia. Se da, el trabajo, de la, de lo que llamamos, porque siempre ha visto, el Partido Comunista, yo, la unidad, del momento, pero estaba, Sintra Banano, de Incluencia, de Incluencia, del Partido, y había, un sindicato, que se llama, Sintagro, que era, lo de tres, sindicato, dividido, por los BDP. Esos, trabajaban, ese sector, todos, y en la práctica, ellos, no digamos, que por culpa de ellos, por eso, no estuvieron, con el problema, de, las plantaciones, de Palma, no se terminó, no diríamos, que, esa era una, una, colonial, 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 colonial. Exacto. Entonces, ellos se apoderaron, de esas tierras, y bueno, sin embargo, también comenzaron, a hacer un trabajo, en las bananeras. Entonces, ya viene esa vaina, Sintra Banano, ellos crean, Sintra Inagro, Sintagro, Sintagro, Sintagro. Y entonces, después, Sintra Banano, Sintra Inagro. Sintra Inagro. Sintra Inagro. Sintra Inagro. Sintra Inagro. Que ahí, ahí se viene, toda, toda la, toda la, toda la remedia, porque, esos, amigos, que venían de arriba, se vuelven, se vuelven, se vuelven, una punta de lanza, en contra, del movimiento, del clasista, porque el partido, se forman, lo que, ellos llamaron, los comandos populares, ¿cuál era el trabajo, de los comandos populares? Atacaron, los dirigentes, más consecuentes, invisibles, del partido, dentro del movimiento, y los activistas, y se desató, de una guerra, en contra, del detenido. ¿Eso qué es? la burguesía, la burguesía, tenía que, recuperar, las alcaldías, y su influencia, en la región, acomodía el lugar. Entonces, ellos apoyaban, a esperar, la paz y libertad, que fue lo que salió, que se vayan. Y, y, entonces, fue así, cuando, ya, después de la, de los alcaldes, que tuvo la unión patriótica, en la región, y, concretamente, en Urabá, donde, donde, a través de, de la presencia, de los, de esos alcaldes, que fue el partido, por el partido, mostraron obras, mostraron hechos, concretos, honestidad, obras, inversiones. Entonces, ellos, la única forma, de poder recuperar eso, era mediante la guerra social. Estos, se, 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 si aprianzaron, esperar a organizar libertad, para que no llegaran a la alcaldía, a los apartadores. Y, una vez, en pasár, a ese, a ese, ese auge de ellos, esos 2 ó 3 ó 4 años, tres años, luego, entonces, entregaron la vaina, a los libres, así se, es decir, esa fue la vaina, el retorno de ellos, pero para eso ellos, lo que es derramando impresante, no, pero es intenso. Entonces, y eso se dio en toda la región, comienza pues a exterminar a nuestros compañeros y los activistas. Hoy en día es que hay el bravo de sin trainar un sindicato totalmente patronalista. Y tú que estuviste en la región sabes de que sin trainarlo hoy en día, porque ha nació una vaina del que se llama Sintracol, que es, se trae a los trabajadores, precisamente en vista de la corrupción que tienen en las directivas, por más Sintracol, que es que también pasa a ser parte integrante de la orientación de este, la Sista. Entonces, ¿qué hay ahí? Al momento, pues hombre, que Sintra, Sintra Inagro es tallado con los patronos y entonces en las fincas donde hay algunos dirigentes de Sintracol, pues el mismo Sintra Inagro le dice a los patronos, eche este, porque nosotros le damos la plata para que el padre de la orientación necesita cinco también. Eso no tiene ni eso un secreto. Bueno, pero volviéndonos a la vaina de antes. Miren cómo era la situación. En la entrada para aquí, para el barcalero de Montalón. Ahí había unos de ahí, unos de ahí, unos de ahí. Que cogían a los trabajadores y no les pagaban cumplir su quincena. Entonces, cuando llegaban los trabajadores a decirles, bueno, y entonces, ¿por qué vamos a mercar? No me preocupes, porque ellos tenían ahí, tenían ahí una proveedora. Vean un vale para que vaya a mercar allá. Entonces, le robaban el trabajador por todas partes. Malos, malos. Le robaban, no era esta, no era de todo. Y enseguida le robaban el trabajador, también le metían el trabajador, un poquito, mucho que vendían aquí. Entonces, en esos términos, compañeros, para el partido ha sido muy difícil la lucha en esa región. También ya ha sido asesinatos selectivos. Nos matan al compañero, al señor en el corno. Nos matan al compañero, compando nido, con cabezas visibles, compartidos. Nos matan al compañero Bartóz de Cataluña. Y para recordar, muertos es lo único que hay en esa región. Dirigentes sindicales del partido, de la Unión Patriótica, dirigentes sindicales. Y bueno, entonces, esa es como un horario, que había intervinos y generales, de lo que ha sido la lucha fuera del recacelamiento, de lo que fue el compañero Trae Quintero, compañero Abuelo Arteaga, compañero Ernesto Cartagena, de lo que fue el partido. Tanto eso, encarcelar, con montajes judiciales amaneados, con el fin de de debilitar, con el fin de debilitar el trabajo del partido y la institucionalidad. Sin embargo, a pesar de todo eso, lo que uno percibe es que hay, 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 ese, allá, la esencia no se ha perdido, que están ahí ocultos, cuestiones de seguridad, de ganamiento, están perdidos, ahí están. Si uno va a todo uno, por ejemplo, le habla uno a la gente, más o menos, de la OPEC, que le pasó la compañera Isabelina Torres, que la cogieron en la época del paramilitarismo, y le pusieron la sierra, la escuartizaron, es que no se va a asustar. En turno, lo que hoy es el barrio Jesús Moga, es producto y un trabajo de los institucionalistas. ¿Con quién? Con Isabelina, con José García, con el que fue José Ernesto allá, con el compañero Soprón Hernández, que tuvo que ir a Panamá y hasta allá vuelven, ya lo mataron. El compañero Raúl Londoño, Carlos Montoya. Es decir, aquí en la historia, hermano. Que por eso me parece muy interesante que haya, pues, ya más o menos por parte del partido, como ir tejiendo el mueble, esa historia, que eso no puede quedar en los vídeos. Si esto no se escribe, los que medio memorizamos eso, todavía un poquito, nos morimos y entonces nos vamos con el palacón, medio rano, y así veníamos con sangre. Esa es la realidad, compañero. Esa es la realidad, compañero Raúl Londoño. Entonces, la vaina, la vaina de San José de Apartado, eso es producto de un trabajo de partidos, partidos, partidos. Eso era, allá no había sino una casita que era la de los compañeros yo, de los papás, y de los bloggers. Al otro lado, allá del río, es el sitio del pájaro. Y eso era como la de los partidos. Allá se llamaban los plenos de partidos. La juventud. Y allá donde estaba ahora el corregimiento, eso era una... Eso eran unos rastrojos ahí. Eso era, según López, eso era... Ese terreno era del Banco Bogotá, que había prestado una plata a alguien. Y ese alguien tenía una máquina allá, ahí no hubo un parácter, le remataron eso. Entonces, eso lo cogió en sus manos el partido. Y yo recuerdo que a mí, el partido, la dirección me dijo, váyase con el compañero López, y lo tenés, Andrés, y para qué. Y eso lo trazamos nosotros con unas cabuchas. ¿Cómo que debían de entrar? Ahí está. Es un buen trabajo. Bueno. Y bueno, por eso el partido tiene influencia. Tiene la última influencia. Es que ha hecho otro. Desafortunadamente, el compañero López le da... Le da... En nuestra tristeza, llegar hoy uno al regimiento y apartado, que fue un baluario de los revolucionarios, que había... Eso tenía vida. Cuando estuvieron los alcaldes nuestros, o un baluario, aún en una cantidad de proyectuatas, menso, le metieron, a eso le metieron trabajo y el presupuesto. Mayorías. Para que usted mire esa mamá, ¿cómo está ese sanofía? Para hablar de uno. Está la única mayoría, esa mamá que me metió allá a la carretera y dijo, ahí, a la carretera. Allá no hay. Está el de la vacunada, a la carretera. No, no. Como que los habitantes de Ayala no eran parte integrante del municipio de La Pastora. Que no pagaran impuestos. Entonces, mire usted pues compañero, que esto ha sido todo. Esa es la historia, así en términos muy resumidos, que yo recuerdo, pues, de esa región. prácticamente, ¿qué? Trabajé como concejal, presidente del consejo de apartados. Y, y que desafortunadamente me tuve que volar para poder medir, ¿qué? Para que no me fueran también a, a exterminar. Y, ¿qué año tuvo usted que salir, Juvenal, de la región? Yo me vine, la última vez que me tocó el guine, era el año 96. Porque me iban a pelar. Estaba, pelaron el compañero mío, que estaba ahí, en un espacio público, en La Pastora, con Gloria Cuartas. que se llamaba Álvaro, Álvaro Uribe Jiménez. Mi compañero lo mataron ayer, para terminar. y, 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 también andaban encima, y, 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 y. el partido desde ahí y el partido también hacia dónde hacia el Chocó hacia el Guía para allá no creo que lo que es el partido explosó a unos compañeros los cartagenas y los guines se metieron por ese río hacia arriba allá hicieron friquitas y algo implantaron el partido por allá lo visitaron mucho el compañero de mi tocado Juvenal Pérez que fue uno de los alguien de los que ayudó mucho a construir el partido y no podríamos terminar esta pequeña entrevista con el trabajo y baluarte que le metió el camarada José Exigló nomás que era el delegado de la Comunicación del Partido eso sí que le trabajó por un lado todo eso a la valla donde vivía donde vivía donde vivía vivía parreita pero parreita vivía aquí por la parte bueno donde vivía Francisco Aguirre Luz García Luz Ángel Helio García Carabalos Carabalos esto es aquí por la otra parte bueno entonces compañero eso es como la radiografía de lo que se hizo lo que ha hecho el partido y por eso nosotros decimos que que el partido tiene historia y allá los que los que medio tengan una vaina de sentido así sean los nacionales tienen que por otro tienen que reconocer que el partido fue una de las fuerzas que puso su gran y arena no un gran que puso su gran y arena en el comienzo del desarrollo de esa región que no lo quedaba el profesor pero esto es así quiero hacerle una última pregunta juvenal después de más de 22 años de exilio en Ginebra Suiza ha regresado a apartado Antonio López Bula quien fuera en su época alcalde de apartado está haciendo una campaña electoral en nombre de una convergencia muy amplia con la aspiración de volver a la alcaldía de apartado usted cree que de verdad hay garantías para este trabajo nuevamente y que hay posibilidades de volver ahora en un tiempo corto a la alcaldía de apartado no te entendí una parte que si creo que debe estar casi si usted cree que hay garantías para desarrollar una campaña electoral en las condiciones que usted mismo ha narrado como salió la unión patriótica y como salió el partido comunista de la región después de este exterminio hombre en la vía política y más de los dirigentes de izquierda garantías plenas no hay pero precisamente eso es lo que quieren venir aislarnos que no tengamos la más mínima participación en esos espacios que forma que da la famosa democracia entre comillas y hay que jugar hay que jugar y a mí me parece que la táctica que está utilizando el compañero no es buena y además no se tiene prestigio porque es que ningún alcalde haya a excepción es decir los alcaldes que ha tenido esa región que siempre ha sido diferente a los del establecimiento todos han salido con la rontera y nadie les puede decir ustedes participaron en producción ustedes robó esto usted nada nadie ni el mismo establecimiento nos puede nos puede señalar de cómo no lo son y y las obras las obras hablan con sus obras en el caso de apartador lo que hizo el compañero López una que soy está terminando el transporte la plaza de mercado la pavimentación de esa vía hacia Alfonso López bueno y la vaina de educación la pavimentación no lo hagan el caso de por ejemplo cuando tuvieron en esos campos no olvidemos que en esos campos se presentó una táctica muy verdad apartador no contaba con televisión y el compañero dentro de su campaña apartado de televisión si salgo elegido apartado le ponemos una para la para la 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 entonces son cosas bien 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 hechas en Chigorodó lo mismo hicieron los compañeros que estuvieron ahí también hicieron una buena labor en el mismo mutatán en Turro también hicieron obras que mostraron entonces pero en el caso concreto del compañero López Lula tiene toda la autoridad toda la autoridad para presentarse como humanidad y por firma me parece una buena tática eso no quiere decirle que no me estés conociendo sus principios políticos no es una manera de llegar mucho más a la comunidad y la y esa nubitú que de pronto no lo recuerdo pero hay una historia entonces me parece que el compañero tiene toda la ley la de ganar esa alcantarilla y estoy seguro que la va a ganar y que estando en allá la situación en apartado en todos sus aspectos educativos de salud de deporte de dieta de todo usted quiera el hombre va a responder y va a ser en el mercado que ya no hay más nada que que ponga bien eso muchas gracias sublimar hombre conocemos tu camarada no las espero que dentro de 20 años nada no las Gracias.